Esta es la lucha de mi vida de visiones, estamos caen muy bien, para que ustedes se vea que tenemos cargadas de muchas emisiones. Ay, viene Blanca, ayúdame el grasa. ¿Dónde hay otro? Ay, otro también me va a ayudar. Imagíneme, parece que es un niño, no lo voy a botar porque es el cachito de mi papá. Ay, hombre, cansada. Dramática. ¿Por qué eso está dramática? Buenas. Buenas tardes. Hola, José. Bien, gracias a Dios. Quizás no, gracias. A comer, vamos, ¿no? Ay, 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 ay. Dios mío. ¿A qué va? ¿A qué va, Dayri? A comer. Se ve avanzó. ¿A qué va? Dayri, a comer. Sí, ¿quién está ahí en la mesa esperándonos? Se durmió. Ah, entonces no la vamos a dar de comer entonces. Ay, está muy, va, va, va. Ya me voy. Si vas a estar con sueño, Zulmita, me voy entonces. Sí. Pues acá, acá, mi gente, estamos con un nuevo video y pues venimos a dejarse esta edición, pero también vamos a disfrutar acá. ¿Ustedes se recuerdan en dos videos anteriores? Cuando Zulmita, ¿qué dijo Zulmita? Sí. ¿Ya se lavó las manos? De un delicioso almuerzo. No. Lavémonos las manos. Entonces vamos a disfrutar de un delicioso almuerzo junto a Blanca, José y Zulmita y Dayri. Así que vamos a que se lave las manos. ¿Se va a lavar las manos? Sí. Sí, la piso. ¿Ya se me mueve las manos? Sí, dijo. Sí, dijo. Sí. ¿Está pegando la bicicleta, José? Sí, es eso. Sí, es eso. Sí. Ay, ay, Dios. Ují, ují. No, pero ya sabe bien, está bien el morizón. Sí. Pero le cazó el dedo a la bicicleta, ahorita me mordió. ¿Y ahí qué está, altándole más él? Ajá. Que era muy bajita y se estaba para abajo. Ajá. Vengase para acá Blanca, vamos a disfrutar. ¿Qué trajimos más? Pollo horneado. ¿Tienes pollo? Sí. Ah, pero vamos a comer. Come y come y dijo Dayri. Ella quiere comer. Pues acérquense, vamos a... Vamos a... ¿Tiene gaseosa? Sí. Sí, con licor y agua en sabores. Ay, pero no sabores, entonces. Estoy teniendo una para cada uno. Es de naranja. ¿De qué más? Ahí háganos publicidad. De limón. De limón. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Y la otra, ¿sabes? Ya queda la comida. ¿Nos perdona de que no nos pudimos quedar a compartir ese día con usted? Sí. 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 Ah, ya está. Sí, sí, sí. Ajá, papá. Papi. 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 ¿Sí? ¿Se ve? Le voy a poner ahí que comer. Por ahí. En las manos lo sentaba. Y voy a... Esta aparece esta linda. Se ve muy bien. Ajá. Ahí le tocó una pierna. Y viene bien, pero bien caliente. Todavía nos tocó esperar un momento para que... Pues... Lo tuviera de abajo. Ajá. Ahí. 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 Mechit. ¿Qué? Mechit. ¿Y yo? Mechit. ¿Y yo qué? Mechit. Mechit. ¿Usted era más? Aquí está suya. Mirenla. Mira, como. Cuidado, Laher. Cuidado, Laher. Cuidado, Laher. Cuidado. ¡Ay! ¡Ay! Bien fuerte. Ay, es que es muy caliente, 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 caliente. ¿Qué se lo debería dar a José? Papá. Solo esto se lo vamos a dar. Ah, este papá. Para su papá y para su mamá también. Mira, pechuga. Papi, pinta a comer. Llame a su papá. Dígale, pide. Venga, come papi y dígale. Ay, come papi. ¡Come papi! No hace caso a su papá, ¿verdad? No, no hace caso. Este es para su papá y para su mamá. Ustedes acá, José, sientes acá. ¿Cuánto le vamos a ir yo? Para acá está más. Sienta esa blanca. Si tiene ahí el canastillo, se lo trae, Blanca. Para poner ahí las tortillas. Sí. Ven y comer. Como le dijo usted, papá. Ven y comer. Mira, mami. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Espera, espérate un momento. ¿Qué? Mujer preparada, por dos. Ella le... Tenía tortillas. ¡Salud! Que hay lugares donde no puedes tortillas, y después se les iba a caer. ¿Contra de las tortillas? No, va a comer. No, está así. y ahora le voy a servir al este estaba personalizado no quiero una señora mire ala este ahí ah que es ala de verdad mire ya o pidió usted uno de ala no alguien había pedido ala no lo dieron a nosotros así que vamos a disfrutar ahora donde está mi papá así es así que nosotros vamos a disfrutar familia y ustedes continúen viendo porque me voy a dar a Carlita acá a servir está rico Dairi no habla no habla, ya está le gusta sí Dairi está bueno José almuerzo está buenísimo delicioso eso estábamos hablando con ahorita mi gente que a José de encontrarlo es solamente en una de almuerzo cuando está cerca porque ahorita es está cerca trabajando ¿verdad? hoy sí estoy yo leí y eso habla muy bien y usted mire José porque él nos había mencionado que el albañil lo había buscado cuando estuvo durante la construcción de la tienda entonces ahorita ya se terminó la construcción y ahí lo estaban le tenían el trabajito esperando que bueno porque cerquita me dijo que me iba a dar trabajo ya Dígel me comentó lo esperé yo lo que me dijo como estaba malito él me dijo esperate hasta que yo te avise ya me avisó cuando iban a empezar ay mire entonces yo le dije que me esperaba vaya me esperó y hoy estamos perdientes si la vez pasada ahí pasamos que terminamos de grabar un caso y ahí estaba José dándole la mezcla que me esperaba ¿qué? ¿qué dice Dairi? yo ¿qué dice Dairi? no que como no se cae esa pocha niña ¿por qué me pegó? ya quería que vieran no no tienes mascota ay yo le estaba aconsejando a José no había sus comentarios que tuviera una mascota para que le cuide en la tienda ay no mira esos no son de ustedes y mira dónde están ahí démosle los huesitos déganle aquí tenemos ahorita le vamos ahorita le vamos a regalar comidita a los chuchitos despeñenme esa tortilla aquí por favor para que cuida ¿ustedes dan comida a cuáles están aquí? los niños la de la comida a cada uno para que no pelee y los animalitos entienden ustedes quienes los los protegen de esta comida eso 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 ¿está más rico el almuerzo Zulmita? sí así hago un like ¿te gusta la bolsa? mire mire el chucho sí el sueño ¿cómo le hace el chucho? ¿cómo hace el chucho? ¿cómo hace el chucho? ¿cómo hace el chucho? ¿cómo hace el chucho? ¿por qué usted es tan bella? está comiendo está comiendo ¿verdad? sí agua ¿cómo hace el chucho? gracias cuando uno termine de comer ¿cómo tiene que decir? gracias aprovecho chula aprovecho ¿cómo hace el chucho? papá eres papá ahí está ahí está Mercia qué chulo qué chulo guapa esta muchacha Zulmita pasamos aquí a ella miren ahí está ¿le gustó? compartimos en familia sí sí eso es lo que usted quería ¿verdad? ahí está ay miren este es el botón blanco ay sí una capura para esta es la pequeña es pequeña está bien grande qué guapa los suscriptores y cómo le quedó los sustitotes va pues José que le vaya bien ya se va a José seguir trabajando ay miren ella está limpiando miren es que Blanca les enseña ay perdón está jugando está David no pero mira ahí estaba baja de sentencia las melos que tienen que tener todo ay muchacha ella le está ayudando a mamá ¿le ayuda usted a su mamá está limpiando? sí miren dónde anda ahí limpiando anda es hola espérame hola aquí está tu cepillo ahí y la y la Dairi no se va a cepillar mucha y la Dairi Dairi y la Dairi Dairi venga a cepillarte Dairi venga a cepillarte Dairi ¿viste que la Dairi? ¿es que la Dairi? ¿sí? aquí está aquí en Tairi ah quedarse ahí divertida Dairi ah y cada lucha dice mira que es la caca vaya a cepillarte vamos a cepillarnos Dairi todos cepillantes vamos de arriba 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 venga vamos a cepillarnos Dairi vamos vaya a cepillarse Ya se van a cepillar Lo hace reír aún Y miren que están bien atentos Porque ya saben que después de irte comer A cepillarse ¿A qué va, Dairi? ¿Así? ¿Quién llamó? ¿A qué va usted? ¿A hacerse así? ¿Así? ¿A mi ensumita? Ya sabes, mi luz Está cepillando su unita Ay, mi gente Ahorita por ratito se pone bien opaco Por ratito se calienta el sol Se siente calor Miren qué bueno está La mata de ayote De Podemos la que es bien atenta con la niña Se le está enseñando a Dairi a cepillar ¿Sí? No es chula No es chula, oye Mi gente Miren, mi gente Ya son tan traviesas La surmita se metió Pero la Dairi se le siente encima Para que no salga Ay, la nena Ajajaja Ajajaja Ay, Dios mío Ay, Dios mío Sí, pero le cayó encima a usted Yo dije, la van a matar Nada porque yo aguanto No pasa nada No pasa nada, surmita No pasa nada, surmita Ella guapa Yo, por favor Ella tranquila Yo pensé que se había asustado Ibai, ¿verdad? Dairi, ¿por qué eso está tremenda? Pues, Dairi Es que no puso bien la tapa No Y donde se sentó Dijo, jajaja Eso subió Ay, Dairi, por Dios A ver si me encuentran No pasa nada, surmita No pasa nada Vaya, Dairi Vayamos a jugar Y pues, por acá continuamos De esperar que Que se nos rebajara la comida Y estar ahí disfrutando De las ocurrencias de De Su, Dairi Su, Dairi Mira, hay una bolsa Se nos Se nos Coló El de la Messi No pesa nada No, no pesa Mira, acá hay Te lleva así para atrás Pues, mira, Blanca Le voy a entregar Doscientos pesos Su, Dairi Te lo voy a entregar Sí, su, Dairi Doscientos pesos Mira, ¿qué va a entregarlo? Lo que le va a dar Para Esto es para que eche ropa Ya sea Para el niño Para Ya sea que lo agarre Para cosas del niño O le da un cadastro A su, Dairi Y una para Dairi Ropa de Dairi Y ropa de su, Dairi Y Yo sé cómo sacarlo Usted saca de aquí No, porque ya está agarrando Los dos Ajá Eso saca de otro Yo Se tomó Vos se sentaste sin él Ay Ay Senté No De verdad Mira, no Yo me macheteé Ay, que te voy a dar en acá ¿Eso aquí? Es dicho Es una para ¿Te permite ir a una para Dairi Dairi, bonito Y se doble bien la ropita Y se tapa Cuando ya quiero sacar ropa Abra aquí así Y a cambiarse Ok Ajá Ajá Ya está Y por acá, miren Le dejemos esta Una para el niño Ajá Esta caja también Ay, queda Esta caja Este, esta es para el bebé Para que aquí Ajá, aquí hay ahí Este Estas cosas para que no No se le polven Por ejemplo Vimos también que tenía bastantes Pañales de luchables O ya sea Yo lo tengo La ropita Ah, la ropa La hacían O ya sea Ropa, miren Para que no se le Miren No se le Ya vaya Polo Esto viene No le hagas así porque se quiebra Ajá Nada más Y nada menos que De parte de su mamá Lidia Lidia Mi mamá Lidia 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 Ajá No sé la L Pero es Lidia Lidia Su mamá Lidia Ella no Ajá Y este Es para usted Y no es para David Y este de quien parte Ah, de su abuelita Lidia Gracias Dígale, te agradece abuelita Gracias Tía Lidia ¿Qué te dijo tu papá? Abuelita Lidia Tía Lidia Lidia Lidia, le dice mamá ¿Qué le dice ella? Y yo Espérame ¿Cómo le dice? Nia Lidia Ah, Lidia 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 ¿Lo dice? Gracias Eso es para usted Gracias Dígale Gracias Gracias abuela ¿No puedo decir? Abuela ¿Quita? ¿Quita? Está Ah, muy bien Muy bien Yo me meto No, porque eso se quiebra ¿Y dónde te das tu ropa? Mi al suelo En el suelo Entonces vaya a colocarla Vamos a trabajar en equipo Ah, vamos a trabajar en equipo En el suelo dice que la tiene ¿Dónde lo va a poner? Aquí la puede poner, pero ¿dónde está para que doble ahí su ropa? ¿Pero la puede poner como aquí a un lugar? Ahí se pone ahí Como le decimos a las personas que han mandado ciertas cosas Por ejemplo a la tía cubana le decimos por la paciencia que nos ha tenido, ¿verdad? Porque ha sido... Comencemos a trabajar Poco a poco Ah, en otras palabras ya deje de hablar y ponganse a trabajar ¿Dónde está tu ropa? ¿Para ayudarte yo a doblar? Ah, aquí Ah, faltas ahí Sigue, espérame ¿Vas a colocar el tuyo, mi hija? Ahí ¿A qué le voy a ir a dar yo? ¿Y la cámara quién no va a tener? ¿Y la cámara quién no va a tener? ¿Quién va a grabar? ¿Quién va a grabar y cosas? ¿Mi mamá? Ay, qué chulos de vestidos Se vieron bien preciosas ¿Ven? Voy a apurar el palestero Ay, yo le veo ¿Este ya lo estrenaste, papá, ¿ya no? No ¿También no? No, ese es su papá Ay, ay, va ¿Vos vas a quitarle las manos, está? Ay, ay, chocaron Ya acabo Ella se lo agarra el cojote y lo tira Gracias a Nidia, dijo la Azulmita No, dígale, abuelita Nidia Abuelita Nidia Ay, perdone Perdone, doña Nidia Me perdona, abuelita, dígale Me perdona, abuelita Perdón, doña Nidia Pero me da risa escuchar a Azulmita cuando dice Como que es una gran mujer Muchas gracias Muchas gracias Nia Nidia Ay, mira La verdad que me causa gracia Sí, parece que fuera de verdad Es una gran señora Porque eso se dice en otra señora Ajá Ya está Nia Nia Blanca Bien, Nia Carlita Dígale, Blanca Ahí, mira Échase una No le da caso a ella le enseña a pelear Échase una conversación ahí de Nia a Nidia De Nia a Nia Ven, que yo estoy hablando No significa que no esté accionando Y estoy hablando Así no Ay, muy bien Mira, ahí está hablando de su fuerza Venía a Nidia Debe Venía a Nia Porque ese es el cuentecito Es para el bebé Hay que apurarse Para Hay que apurarse Hay que apurarse Hay que apurarse Hay que vender Ay, mira Este sí es el cuentecito, ¿verdad? Sí Sí, está bien chulo ¿Cómo es el sombra? Ahí Yo no lo veo No mira nada No mira Ahí está, vieja que ya Chú Tres Tres ¿Qué quieres, pues? No ¿Cóbralo, pues? Es que no Nosotros le vamos a ganar, ¿verdad? Nosotros le vamos a ayudar ¿Quieres ayuda? Sí Sí Miren, mi gente Están las abejas No las vamos a terminar Ay, padre, se fue Ya terminamos ¿Cómo lo sigue, de verdad? Sí, miren Ahí la tengo en la mano Ay, una abeja azulita Ay, es que son dos besitos Del mismo color, ¿verdad, Blanca? Sí, no del mismo color Le mandaron Ay, sí ¿No miren? Que va a salir 10 Ahora viene la boca Y el mismo color Miren cómo dobla ahí ¿Está doblando, Dayan? ¿Usted puede doblar la ropa, Dayan? Es de las urmitas Es lo de las urmitas Mira qué hueco Lo tiene Lo que está Lo que está ahí tuyo O sea, lo para acá Qué gran vestido verde O mucho se van ¿Y ya no le queda? ¿Usted se lo hizo o no? No, se lo regalaba Se lo hicieron Pero ya no le queda Está chiquitito Me imagino cómo miraba Dayan con esa ropita Ay, sí Esa es la que se encaraba Ajá ¿Es tuyo, mamá? No Muy bien ¿Para la vieja, Fló? ¿Por qué? Muchas veces que ya no me he quedado ¿Esto también es de la señora? ¿Dónde? Sí, bebé Sí, ahorita está observando ahí Vamos a dar pausa, mi gente Para que ustedes no nos desesperen ahí Ya concentrada en su Es que, miren Es que ustedes no lo están haciendo bien, hombre Ella lo está haciendo bien, ve Patojita, brincona Solo brincar, ¿eh? ¿Eso no es mi vestido? Ay, ¿de qué que sea esto? ¡Mío! ¡Sí! ¿De qué que es? Soy yo Se pega duro No, pero a mí me da No sé qué ver a la Dairing, mi gente Porque miren, miren Ay, muchachos, está chula Y apenas me acabe ese canasto No, no Ella no lo está haciendo bien, hombre La menina no lo hace bien La menina no lo hace bien La menina no lo hace bien Miren, es que ella Ella da no sé qué verla Porque ella como no puede en la mano Como ustedes lo hacen Ella busca la manera Ajá Espérame, espérame Es que me da No sé, me causa Verá Muestra ahora lo que está mostrando Miren qué gran falda Falda re grande Todo simple Y miren, ahí Dairing Les va a mostrar Miren cómo le quedó la ropa Ahí está la ropa de Dairing Y ahí está la ropa de Zulmita El azul es de Zulmita Y esa es de Dairing ¡Adiós, Dairing! ¡Adiós! 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 ¡Amo! ¿No es que estamos ahí Este, qué? Invadiendo la privacidad de Blanca Si no es que aquí le estamos comentando Porque Con la cuestión de la cuna Hay una ropa de mí También ahí arriba ¡Ay, Lul! ¡No! ¡En el cabecero! ¡Ay, no! Entonces acá estamos verificando Mira, ahí ella tiene Guardadito esto La cuna la tiene llena de cosas Va aquí, ya mete los pañales Ahí la tiene ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto, Zulmita? El caballo se lo voy a regalar a mi hermano ¿Esto? Me recuerdo Cuando lo pedía la Zulmita ¿Cómo decía usted? ¡Len! ¿Cómo decía usted, Zulmita? El caballo No, no decía caballo La Ye Gua Caballa Yo la yegua Recuerdo que no se dio Ajá, pero decía yegua Y también decía un día Dijo, no, es que es como Como una Una caballa Pero decía más yegua Un caballo Pues estaba bien pequeñita Ya dije ¿Cómo es que ese es un burro? Burro Ajá Es un gran burro Que se caga Es un gran burro Entonces Como le mencionamos Pues poco a poco Bueno Ya ahorita Poco a poco Poco a poco Poco a poco O usted le va a hacer la ropa También que Que es un poco más grande Que ya le va a quedar Con la Más Entonces ahí pues Usted se ubica Ajá Sí Con la cuestión acá El caballerito Como Sí Podría Podríamos verificar Acuerdo Porque el cuarto Cuando usted ve En la cama Pues abarca bastante espacio Ajá Entonces la cuna También es un poco Grande Pues ahí poco a poco Vamos a ir pues Este Cumpliendo sus instrucciones ¿Verdad? Les agradecemos Porque Como les mencionamos Todo es parte De un proceso Y hay varias cosas Aún que me importa Como el área de la piel Abuelita Miria Ahorita Mire ahorita El corazón De De su abuelita Miria Así que se aceleró Su abuelita Me dijo Abuelita Así Espontáneamente Dice Las niñas Son tan tranquilas Los niños Y como son tus hijas La mamá Tranquilas Y las hijas Uy No Cuidado Ahorita va a dar en la pared Ay Repárselo 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 Vamos despidiendo De los sus tiktokes Vamos despidiendo De los sus tiktokes Usando los dedos Están las caminas Y me miren De personas Muchas gracias Sus tiktokes Ay No No Ay Ahorita Mira El corazón De los sus tiktokes Mira Así Te voy a enseñar Así estaba Y ahorita Que si Se les partió Miren Nada Ay 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 Díganle Gracias Sus tiktokes No No tiene fuerzas No tiene fuerzas Ay 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 A ver La última vez Ya A todos A ustedes Díganle Gracias Gracias Ay Amo Amo Mucho No mucho No puede decir Así la verdad Que pues Les agradecemos A cada uno De 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 usted Toda Por siempre Apoyarnos Por ser parte De esta Maravillosa misión Gracias por Siempre Acompañarnos Pues A cada lugar A cada familia Pues Que visitamos Al diario ¿Verdad? Y como hemos mencionado Nada de esto Sería posible Sin la ayuda de Dios Y sin el apoyo De cada uno De ustedes Agradecemos A Doña Nidia Muchas gracias Por el apoyo Que nos brinda Gracias por Todo lo que ha hecho Por esta familia Y así también Por otras familias Que nos ayuden A la ayuda Les agradecemos Infinitamente Que Dios la bendiga Que Dios la bendiga Que Dios la colme Muchas bendiciones Y así también A cada uno De ustedes Gracias Por apoyarnos Y ser parte En forma maravillosa Bendiciones Bendiciones Mi gente Díganle Adiós Adiós Ay no quieren Un beso Beso Un beso No porque eso No es para jugar No te la va a ir a guardar Su mamá Porque no se quiebre Ah pues Dairi Surmita Va no quieren Nos vamos Mi gente Vamos a despedir Con una preciosa Preciosa vista Agradeciéndole a cada uno De ustedes Por el apoyo Que nos brindan Siempre Gracias Gracias a Doña Nidia Gracias a cada uno De ustedes Que Dios les bendiga Grande Grandemente Y nos vemos En un próximo video Gracias a cada uno Gracias a cada uno